Buenos días, aquí estamos en Granada, le vamos a mostrar una propiedad que es muy buena propiedad para un inversionista o para una persona que quiere tener una propiedad para alquilar y vivir en ella propiamente. Hay básicamente dos entradas. Una entrada es para la primera casa que tiene dos habitaciones, un baño, un jardín pequeño adentro de esa casa y después una cocina, hay una terraza y esa terraza da a la vista al jardín y también a la piscina. Atrás de la piscina hay otra casita y básicamente hay dos habitaciones, uno adelante de la piscina y uno en el segundo piso. Esa casita tiene también una cocina y medio baño. Espero que les agrade esta propiedad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.